Hola chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más a este canal. Hoy os quiero traer, como habéis visto en el título, otro sorteo. Y sí, estoy muy pesada con los sorteos, ya lo sé, pero bueno, mejor para vosotras y para vosotros, ¿no? Bueno, hablemos en serio. Este ya es el último sorteo de este verano. No sé si en una temporadita voy a volver a hacer algún sorteo, supongo que sí, pero creo que igual tardaré un poco. Así es que me concentro ya en el último sorteo que, bueno, os explico ahora enseguida lo que podéis ganar, que son productos MAC. Bueno, antes de nada, antes de enseñaros los productos de MAC que voy a sortear entre vosotros, quiero aclarar que ese sorteo lo iba a hacer por Instagram, pero he decidido sortearlo por YouTube para que tengáis acceso a muchísima más gente, ya que por Instagram solo me siguen 2.000 seguidores, no llega a 2.000 seguidores y entonces pues lo veía un poco reducido, ¿no? Prefería que hubiera más participantes y que más gente que sigue mi canal habitualmente y desde hace muchísimo tiempo y que no tiene Instagram, pues tenga acceso a poder conseguir estos productos de MAC, ¿vale? Espero que lo hayáis entendido. Y ahora sin más os voy a enseñar las cositas que tengo para vosotros. Y como supisteis hace poquito en uno de los vídeos, tengo este bálsamo labial Mineralize de la marca MAC, por supuesto que tiene 10 mililitros, es un tamaño de venta y es un color pues que yo particularmente no me iba a poner y por eso mismo os lo sorteo. Está sin abrir, está incluso el taponcito sin destapar. Y bueno, es un color la verdad que un tanto dorado, pero es que yo como no me lo voy a aplicar pues he querido sortearlo para vosotros, vosotras que seguro que le dais algún uso. Bien, este es el tono Nice & Sample y bueno, pues este es uno de los premios, este Mineralize Gloss de MAC. Bien, otra cosita es esta mini talla de el Pre-Mass Prime Skin Bash & Bishas, que sabéis que es una de mis favoritas. Y bueno, es una mini talla de 6 mililitros que creo que está muy bien para irte de viaje y la verdad es que está genial el botecito así. Y nada, esta también entra en el paquetito del premio. Y por último, por último, hay algo que estoy muy muy contenta de poder enseñaros y es lo siguiente. Resulta que como visteis en el video haul de productos MAC de la colección de Maléfica, yo les hice un pedido a MAC con varios labiales de Maléfica. Bien, no me llegaron todos, me faltó uno por llegar, me lo habían cobrado y entonces pues me puse en contacto con ellos, me dijeron que es que estaba fuera de stock ya, que en el momento de hacer el pedido ya no quedaban, cosa que me parecía imposible y bueno, les expuse mi queja y a todo esto pues nada, me devolvieron el dinero. Pero hace dos días recibí un paquetito y en el buzón había una barrita de labios de Maléfica. Gracias MAC porque la verdad es que tenía mucho interés en tener una barra extra de estas de Maléfica para poder enviar a mis suscriptores, al ganador o ganadora. Y bueno, pues es que me devolvieron el dinero pero a su vez se ve que ellos me enviaron otra barra de labios para compensar según pusieron en el email, pues para, no sé, compensarme un poco el disgusto y toda la movida que tuve que hacer. A ver, tengo que avisaros que es la barra de Maléfica, la True Love Kiss y eso sí, viene con tara. Se ve que es una de las barras de labios que no han sacado a la venta porque lleva alguna tara y es que bueno, simplemente la tara es que bueno, la barra está perfecta pero tiene ahí como, no sé si lo estáis viendo, como que no han sabido rellenar bien y han quedado dos imperfecciones en la barra, pero es que está totalmente nueva, pero totalmente nueva. Así es que, nada, esta es otra de las cositas que os lleváis en este lotecito de MAC, que os lleváis, no, que puedes llevar porque solo es una persona, ¿vale? Revisamos. El Mineralize, el Gloss Mineralize, la barra de labios de Maléfica y la mini talla del Premas Prime Skin Base Missage. Requisitos, vamos a ello. Los requisitos son ser suscriptor a mi canal, por supuestísimo, el sorteo es a nivel internacional, podéis participar todo el mundo, tenéis que darle me gusta a este vídeo, ¿vale? Tenéis que darle a me gusta, manitas arriba, me gusta. Tenéis que darle a me gusta también a mi página de Facebook, que os dejo el link en la cajita de información y luego tenéis que poner un comentario que ponga tu nombre, el nombre completo, luego el nombre de Facebook con el que le habéis dado a me gusta a mi página de Facebook, la edad y el país desde donde me seguís, ¿de acuerdo? El sorteo finaliza el viernes 11 de julio, ¿ok? Yo la resolución la haré ese fin de semana, si es que no me he tenido que ir de viaje, sabéis que si me voy de viaje el lunes ya está el vídeo de la resolución del sorteo, así es que tened paciencia, pero intentaré hacerlo durante ese fin de semana, ¿vale? El fin de semana del sábado 12 y domingo 13. Pero vamos, el sorteo acaba el viernes 11 de julio a las 12 de la noche, hora española, ¿de acuerdo? Pues creo que no me dejo nada más, muchas gracias por estar ahí, mucha suerte a todo el mundo, a ver si os toca la barra de labios de Maléfica y que nada, que mucha suerte y nos vemos, chao.